Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de duelo de novios con Cristina Chate un poquito pa' aquí, anda Ahí Y hoy vamos a jugar a Guilty Gear Star Revelator O como se llame, que es la nueva, bueno La segunda edición, digamos O como lo queráis llamar El segundo Guilty Gear Star que sale, que el anterior ya os trae un par de combates Uno fue una partida que hice yo De modo historia Y el otro fue jugando contra Jean o algo de eso De hecho, creo que también jugamos a este en el En duelo de novios de tiempo, ¿no? Creo que sí O este o al Guilty Gear, no me acuerdo Uy, al Black Blue, que este es el Guilty Gear, leñez Y como veis, el juego parece así como un plan 2D Pero en verdad es todo 3D Mola muchísimo Así que a más le caña, mira cómo mola ahí Es que tendrían que hacer un anime de este juego Si el juego estuviera en español, chicos Os lo traía entero a la historia porque es una pasada Pero bueno, vamos a darle caña Bueno, te voy a dar caña, más bien, ¿no? Sí, más bien Decir que, a pesar de que a mí este juego se me da De esta clase de juego de lucha y se me da mejor que a Cristina A este casi no le tengo vicio ninguno, ¿eh? O sea, le he echado muy pocas, muy pocas horas Porque son juegos que necesitan mucho tiempo Y es mucho tiempo que, por desgracia, no tengo Lo pongo con tiempo Eso dice Eso dice, dice, ¿será? Pero que es falsa Anda, estés para la derecha, anda Eso dice Eso dice Ala, ahí tienes para elegir personajes Ok Tienes también el random, por si quieres Pero vamos, yo no voy a coger random De hecho, voy a empezar con personajes nuevos Tú con Mei, va Con Mei, pues venga, yo me cojo a Jump Con la X, hija mía Que estás acostumbrada a las consolas de Nintendo Tiene colorcito, es que mona Claro que tiene colorcito Es que estás buscando una peli roja, ¿o qué? No hay peli roja para ti Exacto Tienes el modo stylish abajo Que creo que es para pegar más fácil En plan de pulsa un botón y te hace combo Vale Ah, que cara ¿Será posible? Pues ahora, da el botón Que cara tiene la tía Yo no he dicho nada Lo ponía ahí en la pantalla Esta es nueva De hecho, yo en los Guiltiger antiguos usaba Jump Pero como en el anterior Guiltiger esa no estaba Pues era como Pero claro, ya no me acuerdo cómo se hace nada Así que Mira cómo Ay, lo pasó sin querer No Le he dado el botón sin querer Me cago la leche Vale ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? Mira, mira Mira cómo ando para atrás Mira qué mona Uy, uy, uy Bueno, ¿quieres que te pegue ya? Que si no me ponen negatives Mira, mira Yo cargo estas cosas ¿Ves? Ajá ¿Y sabes para qué sirve? Para hacer así Hacer golpes más fuertotes Como este ¡Guau! ¡Ah! ¡Qué tal! Mira todo lo que te he quitado ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, bueno, bueno Que me agarre y todo ¡Ah! Quita ahí, quita ahí ¡Eh! ¡No! Dejame ir ¿Ya te he dicho? No, si al final me va a ganar y todo ¿Sabes? ¡Uy! No te has acercado ¡Uy! No te has acercado ¿Quién sabe cómo sacarle skin? Pues No sé cómo será con el sistema ese que tienes puesto ¡Eh, eh, eh! Que tú pegas de muy lejos, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Si me va a quitar vida y todo Yo le digo que ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Yo le digo que tengo muy poco vicio a este Porque no le dedico mucho tiempo Estos juegos son para echarle mogollón de tiempo No es como un Street Fighter Que los movimientos de todos los personajes Son medianamente similares Sino que en este caso ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! Ya está, ¿no? Ya está ¡No, no, no está! ¡No! 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 Este son en 3D Aunque se vea así como de lado Rollo Pues... ¡Oh, mire cómo mola! Además mola porque parece Parece todo super anime Me mola mogollón ¡Está a punto! Está a punto, pero Pero ya está, ¿eh? Que también yo estoy muy arriba Como no vienes a por mí Yo me los cargo Vale, vale, vale Relaja, ¿eh? Ah, ya voy a tope ¡Ah! ¡Ah! Ahí vas Bueno, bueno, bueno También te tengo que decir Que no le tengo nada Cogido el vicio, ¿eh? Sí, sí, ya, claro Mira, si me estás pillado Todo el rato Si no te hago nada Ay, creo que tiene otro movimiento Que así hacia abajo, ¿no? ¡Eh, que así es, Delfín! ¿Qué está esperando para saltar? ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! A ver si me he tenido que poner Yo en un modo de los combos autos, ¿eh? ¡No! ¿Cómo que no? ¡No! Me he necesitado un handicap, ¿no? Me he necesitado un pequeño handicap Vale, vale, vale ¡Ay, maldito Delfín! Que nunca sé cuándo va a salir Ahí tienes un poquito de fuego ¡No! Me quedo fuego ¿No ves que soy de agua? ¡Eh, eh! ¡Ay! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Pero qué pasa contigo? Mira que me está quitando un momentito ¡Bueno, bueno! Pero si es que me está haciendo mierda ¡Venga, venga! ¡Que voy a ganar! El intento, ¿no? ¡No, no, no! ¡Me vas a ganar! Que me dice intento, no intento ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Cómetelo! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Dios! Si será el Destroyer Te lo tendrías que haber comido ¡Ja, ja, ja! ¿Y el Destroyer cómo se hace? ¿Eh? ¿El Destroyer cómo se hace? ¿Eh? Cuando tienes poca vida Tienes que hacerlo ¡Ah, vale! Así que no te vale ¡Mira que las chicas piratas ganan! ¡Mira que de chicas piratas kawaii! Mira la mía en plan de Tranquila que la mía con un personaje que te va a reventar ¡Viva! ¡No! ¡Te das Teselec! ¡Te vas a enterar! ¡Te vas a enterar! ¡Oye, que no lo he hecho a posta! No, es que con esta todavía tengo ¡Au! Con esta todavía tengo que coger el vicio porque la última vez que yo jugué en Guilty Gear en la que salía Jump ha pasado la hostia Si me cojo a Rasletal o a este que esté en un DLC de antes ¡Buah! Pero me voy a coger al Hazama Al Hazama nuevo Es que se parece a Hazama Las pintas que lleva, ¿eh? No, otra cosa no A ver... No, si buscas el color original del Feld El color Nightish no está allá No, está el color Nightish No, ¿te las cogí en rubia? ¿Kili? Me gusta el rojo Pues dale Te has cogido el modo auto ese loco, ¿no? Creo que no Modo Stylish ¿Qué no? Stylish, sí Que poca vergüenza, chaval Que poca vergüenza Que poca vergüenza No, te lo dejo pasar porque es cierto que si no sería esto muy desventaja Así por lo menos después ganar ¡Ah! Mira y si a los chicos les gusta con ese sistema podemos echar más... Guay Más combatitos de vez en cuando así les mola A mí la verdad es que me flipa Esta vez no le voy a tocar nada Dios, es que se hicieron una mime de esto así ¡Madre mía! Pienso que eres tú, ¿no? Eso soy yo Esa es mona, sí en rojito Sí, no está mal Hasta no sé qué le han hecho ahora en el juego este Bueno, claro Que como no me llega a pasar la historia entera del otro pero lleva como una Eh, tiene detrás como una especie de esto así como de muñeco ¿sabes? De engranaje Mira, ¿ves? Sí, sí, sí ¿Tiene esto? No sé, es muy raro Mira, mira, mira como molo ¡Oh! ¡Oh! ¡Prepárate! Con este vas a pillar, ¿eh? Te lo digo Mucho, como mola esto, ¿no? A ver Me tiras flores Toma ¿Me tiras flores? Y bombitas también Mira, me voy a ver todo loco Mira ¡Ay, ay, ay! No te voy a dejar No, mejor que no lo hagas porque si no vas a acabar mal te lo digo No te lo pones No, no tengo ganas Gracias Qué pena Oye, ya está, ¿no? ¿Ya? ¿Ya has dejado de hacer lo mismo una y otra vez? Oye, oye Ya está, ¿eh? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! No, no, no Ya está Me voy a poner en modo serio Oye, el modo stylish ese está muy roto Te hace combo Te hace ultra Te hace todo ¡Ay, qué mona! Mira, te lleno de floresitas Hago yo Medias lunas y todo Sí, sí Y el ultra también te lo has hecho tú Que no sabes ni cómo, ¿no? ¡Déjame tranquilo ya! ¡Y! ¡Casi te pillo ahí! Venga, que vas a pillar Mira la vidita que te queda Mira la vidita que te queda Mira, mira, mira Pero venga, que me has hecho un combo súper loca en un momentito Y eso lo has hecho la máquina sola A mí no me engañas ¡Eh! ¡Eh! ¡Me lo hacemos ¡Hace la tonta! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡Hombre! ¡Fuera de aquí! ¡Bueno, hombre! ¡Ay! Poco a poco, poco a poco Si yo nos ha salido el mismo escenario que antes ¿No, no? No, creo No, lo que pasa que antes iba con la chica esta Deja de dispararme ya Deja de dispararme ya De aquí ¡Eh! No quieres venir, ¿eh? No quieres No quieres pillar Bueno, que falso eso, ¿eh? ¡Jejejejeje! ¡No, no, 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 no! Esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser Esto no puede ser ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero bueno! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Casi te pillo con el destroyer otra vez ahí ¡Me gana, tío! No puede ser, ¿eh? ¡Hala! ¡Vaya, vaya, vaya tela! ¿Qué acaba de sacar de las tetas? ¡Un papel! ¡Eh! ¡He ganado! ¡He hecho la firma aquí, por favor! ¿Crees que quieres que te cases con ella? ¿Sí o qué? Creo que sí ¡Lol! ¡Joder! ¡Cómo charla, ¿no? ¿What the fuck? Acabas de dar un sangrado nasal Le ha dado un algo raro, ¿eh? ¡Guapo! ¡What the fuck! ¡No, no, no! No voy a leer todo eso ¿Qué dices? ¡Madre mía, chaval! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Oye, me ha ganado dos! El modo ese es muy cheto, ¿eh? ¿Qué va? ¡No, no! Apenas Solo un poquito Venga, me voy a coger otras de las nuevas Que esta mola ¡Voy a probar esta! ¡Ay! ¿Y no? ¡Buah! Pues si no, en automático tiene que ser la risa, ¿sabes? ¡Vale rojo! ¿Para qué quieres cambiarlo? ¡No sale en rojo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, está así! ¡Vale, vale! ¡Dale a random en el stage select! ¡Arriba, arriba! Es que si no, te pones siempre el de tu personaje O el del mío, claro Pero en mi casa vamos a ir a random ¡Qué! ¡Que me vas a ganar todas las partidas! ¿Te he ganado todas? ¿Ya me has ganado dos? ¿De verdad? ¡Para ahora dos! ¡Hostia! ¡No me lo he probado! ¡Qué mona! Me mola el efecto que hace el 3D con su fuera 2D Es que me mola un montón Es que... ¡Anime! O sea, quiero anime así en 3D ya, ¿sabes? ¿Soy yo el de Night of Cidonia y esas cosas? A ver si me acuerdo cómo se maneja esta tía Porque la probé un poquito otro día ¡Fuera de aquí! ¡Oh, sí! Ya me he acordado Se ha tirado los minions Mira cómo me muevo para atrás Mira Encima la bolita Oye, Minion Que tenéis que pegar y tal, ¿eh? Bueno, bueno, bueno ¡Los combos automáticos, loco! Te veo con mucha ventaja con eso, ¿eh? Que no ¿No te va? Solo un poco Me metes un combo que me deja reventado, ¿sabes? Está relajado Es que me da un botón y me hace un combo de 4 ahí como si nada Que no, que no, hombre Que no, dice Ay, me cago la leche Cómo se ha caído entre los bichines Bueno, pues te pego Ya está Deja, deja Deja ya de pegarme, me cago la leche ¡Aaah! ¡Vamos por saco! No, no caes ¡Venga, hombre, fuera! Mira el patadón ahí abierto de patas ¿Qué te parece? ¡Oh, guay! Está mola un huevo Es súper mona Mira, fíjate ahora cuando anda, ¿eh? Hacia adelante y hacia atrás No te voy a pegar Pero mira, fíjate Hacia atrás Y hacia adelante Y cuando se haga eso también mola, mira Porque has hecho ahí en plan de... Es súper monísima Eso no es lo que yo quería hacer Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Pero qué pesada Ahí está Eso es lo que yo quería ¿Dónde vienes? ¡Venga, bichitos! ¡Pegadle! ¡Pegadle, bichitos! ¡Oh, cuando me pegas se piran! ¡Qué fácil, ¿no? ¡Toma! ¡Uy, no se lo come! ¿Cómo has bloqueado eso? ¿Bloqueando? Eso no me vale, ¿eh? No, 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 no Bloquear eso está feo ¿Qué me has hecho ahí? Creo que ha gastado la ulti Pero no ha funcionado muy bien No sé si ha gastado la ulti Yo no sé qué has hecho ahí Pero bueno ¡Oh! ¡Oh! Esto es el que pegue antes ¡Oh! Creo que ha sido tu parada Ahora tengo que intentar que no me pegue Porque si me pegas, me hacen mierda ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡No! ¡Oh! Con otro patadón ahí Super Moloncio Yo no sabía que era eso Me quedo ahí como ¡Wow! ¡Wow! ¡Culete! Y dice No te he hecho mucho daño, ¿no? ¡Lo siento! ¡Qué mona! Jacob mola, ¿eh? Vamos ahí Como Jack Zero se llamaría Bueno ¿A quién te vas a pillar ahora? Todos chicas, ¿no? Por lo que veo Sí Como siempre Eso es un chico Aquí tienes una chica, ¿eh? Mira Aquí tienes una chica Aquí tienes otra chica Que más raleta es la que más mola A mí la que no me mola Venga, yo voy a coger al tío este Me pinta a ser super tocho ¿Me cambiamos el color? ¡Oh! ¡Así mola, ¿eh? Pero voy a dejar como viene Que parece un león, tío Mola un huevo Este tío no lo he usado nunca O sea, no sé ni cómo Ni los movimientos, ¿sabes? Si le das y tal No No le doy Pues ahora has ganado Dos y yo una Dos o una ¿Qué hacemos? ¿Un cinco? Venga ¡Venga! Uf, contra el letal Es lenta, ¿eh? Pero como la máquina Haga los combos por ti Me vas a violar Y como la máquina Haga los combos por mí Me vas a violar ¿Sabes? Este es el jefe ahí De la orden Ya es súper loca Mira, mira, mira ¡Wow! ¡Cómo mola! Este mola que te cagas ¡Hala! El letal en pelirroja También lo peta, ¿eh? Es que hay todos los coloridos El negro y el rojo ¡Oh! Mira y además Como en plan Con la piel clarita Es medio oscura, ¿eh? Muy chula Todos en los comentarios Te van a decir ¡Se parece a Elsa! Pero bueno Sí, bueno Elsa tiene que comer Muchas vitaminas Para llevar esas dos espadas Bueno, ya estamos Este tío no tengo ni idea De lo que hace Pero tú me vas a violar Para combos Te lo digo Es que ese personaje De esconeo Es un poco raro Para ti Porque ves esas espadas Que las dejas para atrás Si le das para atrás Y al botón La recuperas Ve que es esa bolita Que está aquí ¿Ves? La disfomadora Y vuelve ¡Ay! ¡Qué detallito! Mira, fíjate Pega, pega ¿Ves la luz del fondo? ¡Oh! Y ahora las ha apagado Lo del candelabro Que está apagado Antes estaba encendido Y ha hecho un movimiento Grande y se ha Mira, ¿ves que se mueve Ahora cuando pega? Sí Se relaja, ¿eh? Uy, que se pone nervioso Aquí el señor león ¡Eh! ¿Por qué voy del revés? Que tengo poses o algo Igual tengo poses Si no sé Mira, tengo poses Me puedo poner de espaldas ahí Bueno, si pudiera verlo Porque me pegas Dale duro Hostia, no sé ¿Qué he hecho ahí? ¡No! ¡Ahí llevas! ¡Ahí llevas! ¡Ahí llevas! Hombre, es que me has ganado Dos que son En plan de... Ya está bien, ¿eh? Ya está bien, ¿no? ¡Ay! ¿Eh? Y se toma Vaso ni nada Ni tacitas nada El té me lo tomo yo A... A ir a piñón Como si nada A piñón Joder, por el diseño Este personaje Mola que te cagas, ¿eh? No tengo ni idea De cómo se usa Pero mola PJ, pilla No, si pilla Voy a pillar No se maneja Eso de las espadas ¿Qué es eso, tío? Oh, oh, oh Bueno, bueno, bueno Ya está, ¿no? Mételo Oh, toma Destroyer ahí Para ver lo que es Que mola mucho Mola Es palacar, ¿no? Ya ves What the fuck? Tío, esto es un Psycho Crusher De, vamos En toda regla, ¿eh? ¡Wola, chaval! No sabía Tú vas a querer cojar Esa porque No se hace desoneo Es un personaje desoneo, sí Pero ¿qué pasa? ¿Te lo maneja la máquina sola? ¿Te vas a quejar? ¿Te vas a quejar encima? Sí, me voy a quejar Desempate Desempate, cógete al que tú quieras Al que tú quieras Al que tú quieras Yo me voy a coger también Al que yo quiera Que va a ser Yo qué sé Me voy a coger este Que no lo he cogido nunca Es que hay muchos personajes Como este El tío parece un león Que he cogido yo antes Y demás Oh, pelea de rubios Y además son hermanos, ¿sabes? Además son hermanos Comete a los rubios Así salimos los dos iguales No, no, no Bueno, vale, vale No, no, mira Pues sin Kiske Contra Kai Kiske Yo este no he usado nunca, ¿eh? Porque este Estaba en el anterior Pero como era DLC Y yo tenía Japo Pues no me podía bajar DLC Porque de momento No tengo yenes ¿Sabes? Así que ¿Cómo va a poder comprarlo? ¿Me he cogido? ¿Pelea de guaperas o qué? A ver, si lo pones Con el pelo negro Y es Hawk ¿Quién es Hawk? El de Jonah Ah, usted es verdad Tiene su parecido Dios, que raro Se me hace ver A que hay con Con el pelo negro, tío Está guapo No te digo que no Pero Se me hace raro Vamos a pillar En verdad no Igual pillo yo Porque llevas ahí Los autocombos What the fuck ¿Qué como? Y tengo una barra de comida Pero ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Bueno, 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 bueno Joder, este ¿Cómo va? Bueno, me ha pillado Me ha pillado En estampida ahí Hasta que guay Pego saltitos ahí Como Aquí no te escapes Bueno, otro agarre Aquí por la cara Este tío me mola Sí, señor ¿Qué he hecho? What? ¿Vas a seguir bloqueando Toda la vida o qué? Ah Este me mola Sí, señor Me mola ahí Con el palito Vaya hostia Aunque tiene la barra Seca de comida Que no tengo ni idea Pa' qué vale, tío Puedo contar más comida Más dañora Oh, que las habilidades Me gastan comida A ver, espérate Échate pa' atrás Échate pa' atrás Sí, mira Me gastan, ¿ves? Los ataques Me gastan comida ¿Qué me cuentan, loco? Y tengo que estar comiendo Ola, ola, venga Como Algo más Algo más ¿O qué? Sí, espera Que no me queda a gusto Yo tampoco Yo tampoco Espérate que tengo que comer Oh, oh, oh Qué guapo No me he pegado ahí ¿Eh? Que estaba comiendo Me importa Ola, ola, ola Pero venga Hombre, hombre ¿Qué te has pensado? Que no ganas tu este Que no Va a ser que sí No Va a ser que sí Te has comido Ola, qué guapo El tío lleva ya el pelo suelto Mira, le he echado Y le he metido Algo TASCA ¿A cuánto llevamos? ¿Esto es la última? ¿Llevamos dos, dos? ¿Llevamos dos, dos, no? Vamos a echar una última, ¿no? Yo no sé si es la última No da igual Vamos a echar una última Que el juego mola, hombre Me mola el tuyo Cuando se rompe lo del pelo Lo lleva así suelto Mola un montón Una última Aquí tenemos que pillar Nos pillamos dos tías Hemos cogido dos tías Pero ahora dos tías, ¿no? No Aunque bueno, dos tías Hemos hecho un montón ya Voy a probar este ¿Al del billar? Al del billar ¿Vas a probar al del billar? Sí Ah, mira, me falta uno nuevo Por probar Bueno, nuevo Nuevo en esta versión Claro, es antiguo del billar Pero Bueno, ya se me entiende ¿No te lo pillas en Rosita? No ¿Por qué? Rosita mola, tía No Dale, anda Que siempre se te olvida ¿Vas a coger a Venom El señor del billar? ¿Qué? Para ver lo que hace la máquina Con las pelotitas Sí Madre mía Miedo me da Miedo me da Bueno, este tío Ya no me acuerdo Ni cómo se usa tú Lo cogí tres veces En el tigre antiguo Así que imagina ¿Cómo mola? Va ahí medio en pelota Pues muy bien Cuidado que lo lleva ahí Todo empaquetadito Súper bien, ¿sabes? Como mola la cadavera Bueno, vamos allá Con el señor de las bolas Oye, esto que es Pelea de descamisados O algo No me había dado cuenta Pero Vamos los dos un poquito sobrados ¿No? Ahí de rayaqueso Vamos Algo así Se tiraban moneditas O algo así Pero no me acuerdo Para qué vale Para qué no necesito Esas monedas Aparte Para molestar Uy, me voy a colo De este tío ¿Es una katana? Me va a dejar No, no te voy a dejar Que si te dejo Me la lías Lo que no me acuerdo Es para qué sirven Las moneditas Me está tocando la nariz Con ese golpecito ¿Sabes? Oye, ya está ¿No? Ya está Es que no me acuerdo Como se hace el resto De golpes Tía ¿Sabes? Sé que tiene más movimientos Pero no me acuerdo Ninguno de ellos Uy, sí, mola Venga ¿Qué es eso tío? Ha salido ahí Una niebla rara Estás tú que yo Me voy a acercar a la niebla Venga Uy, estaba bloqueando Me veía venir ¿Te he dado yo? Ay, que se desmaya Hostia, pero no se hace nada Con este personaje Más allá de ese movimiento Que esto Qué bien haces Estoy probando botones Mira, yo qué hago Mira, te vacilo Eh, ya aproveches Me da que No te hace muy bien El personaje este En auto, ¿no? No sé No sé No 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 Pero los dos Ahí parando El movimiento Uy Ya me he quedado Sin barra Quiero que me lo hagas tú Pulsa estos cuatro botones Es que hay que hacerlo Este movimiento es demasiado difícil Estos cuatro A la vez Los cuatro a la vez ¿Estás todo a la vez? Sí Vale, harás Dos cuartos de luna Y el círculo ¿Vale? Hacia delante Hace posible Espérate que no lo has hecho bien, déjame hacerlo a mi Déjalo, porque te digo Dos cuartos de luna y me haces dos medios Bueno, no me va a salir Es que esto hay que verlo Porque mola, es que lo convierte en Bonita de billar Así nos queda un round más Es que mola mucho Yo lo intento Lo intentas pero no lo haces Estaba haciendo medios de luna Medios de esto hacia arriba No me dios, puede hacer hasta aquí Hasta aquí, hasta aquí Venga, que te voy a dar el papel Se podría hacer de otra forma ¿Por qué te pones level 1? ¿El qué? ¿Level 1 es dónde? Cuando usas las monedas No, no, es cuando uso las monedas Es cuando cargo la habilidad esa Me suena que tenía algo parecido en el otro Pero bueno Pero no sé por qué pondrán nivel 1 Lo que no sé es para qué sirve Lo de tirar las monedas O sea, me parece súper ridículo O sea, es como te cae una moneda y que Me haces daño las monedas Sí, pero vale para algo O sea, mucho daño No te puede hacer una moneda, ¿sabes? Venga Pero no sé qué es esto del nivel 1 Ni idea, vamos ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa contigo? No sé qué he hecho No sé qué he hecho Pero usted podría haber pillado Porque parecía muy épico, ¿sabes? Parecía tremendamente épico Deja las pelotitas ya, ¿eh? ¡Cago en la leche! No me vas a ganar al final, ¿eh? ¡Oh! ¡Con rebotitos encima! ¡Con rebotitos! Esto no cuenta porque te he dejado el round ese, ¿eh? Pero bueno Pero mola mucho Este juego cuando Cuando juegas con gente Que evidentemente Sabe jugar Porque nosotros estamos aquí Aporreando botones Como, ¿qué pone? No sé qué Cuando juegas con gente O ves gente jugar Que sabe jugar Es una pasada O sea, te haces unos combos Que son ¡Dios! Te quedas flipando Pues bueno, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Este juego Este duelo de novios Supongo que El siguiente duelo de novios Lo haremos ya de Naruto Porque No sé Que yo sepa Esta semana que entra No sea ningún juego de lucha Es que se ha juntado El One Piece Luego ha salido la siguiente semana este Y ya la siguiente semana Que yo sepa No hacer ninguno Así que supongo que Haremos otro de Naruto Que seguro que tenéis ganas Aunque el de One Piece Le gustó muchísimo, ¿eh? Que lo pongan en los comentarios Tiene un chorrón De visitas Comparado con los otros, ¿eh? No sé si será por esa miniatura Que la gente Que vea A Hancock Y es como ¡Uy! Y claro Pero la verdad es que Les moló mucho, mucho, mucho Así que Si eso Igual haremos otro más de One Piece Bueno, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Adiós ¡Suscríbete!